Música Amén. 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 En la fantasía y el que el mundo ha tirado Me haganse la noche en menoscura Y solo van y me que solo siempre liberé Como la nube lleva la noche en menoscura Y solo de la noche en menoscura La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia